Esta es mi casa ahora y esta es mi casa al final del video Y estos son mas de 15 consejos para mejorar tu casa de minecraft Donde te enseño como pasar de estas feas casas a unas maravillosas Asi que sin mas preambulos vamos a la casa del dia de hoy Y el primer paso para la transformacion de nuestra casa va a ser Primero subir toda nuestra casa un bloque de altura Colocarle un suelo de ladrillos de piedra Y reemplazar la madera tambien por ladrillos de piedra Ahora colocaremos un segundo piso pero que este un bloque hacia afuera de nuestra base Y tambien agregaremos una pequeña habitacion que sobresalga por esta zona Colocare unos pilares en la pared del segundo piso Y unas escaleras en la parte de abajo que sirvan como soportes Claramente tambien agregaremos unas buenas ventanas Y como pueden ver con estos sencillos pasos nuestra casa ya esta tomando mucha forma Para nuestro tejado tambien utilizaremos madera de abeto que combina bastante bien en este estilo de construcciones Utilizando troncos intercalados en las escaleras logramos darle esta curva a los lados a nuestro tejado Y como detalle bien bacano voy a colocar el tejado de al frente un bloquecito hacia abajo Utilizaremos ladrillos para el resto de nuestro tejado ya que combina muy bien con los colores pasteles de toda nuestra construccion Tambien terminaremos de subir la pared de todos los tejados a los lados Y si te esta gustando el resultado de esta casa amigo no olvides regalarme una suscripcion y darle a la campanita Para que no te pierdas de las proximas construcciones Y como siempre se los digo los detalles son los que marcan las diferencias Asi que llego el momento de decorar Colocar troncos sin corteza en la parte de abajo de la misma madera Y unas trampillas debajo de los pilares y debajo del segundo piso Un detalle pequeño pero que si se dan cuenta le da bastante vida a nuestra estructura En las ventanas utilizaré mi decoracion favorita que es colocar una escalera en medio arriba Con trampillas a los lados igual que abajo pero con una hoja Y colocando un par de vallas en las trampillas de los lados Usar carteles para la textura es una idea super buena ya que es uno de los items que no son bloques completos Lo mismo sirve también con los botones y en este caso unos de piedra contrasta espectacular Para las paredes de nuestros tejados hay algo que me gusta hacer mucho Y es dividir la ventana por el tronco que hay en el medio Y las vamos a decorar de la misma forma que las de abajo Y como pueden ver estas pequeñas decoraciones le dan un montón de vida Pero sobre todo de profundidad a nuestra construcción También es muy importante darle vida a nuestro tejado Y para esto reemplazaremos algunos bloques utilizando granito pulido Un truco que me gusta mucho usar es colocar una escalera asi hacia el otro lado Colocar paredes de piedra intercaladas en medio y colocar puertas de valla y encima la valla de la que estemos utilizando Esta decoración le da un toque super medieval a los tejados de nuestras construcciones Colocar una chimenea en nuestro tejado es algo que nunca queda mal Solo debemos colocar unas fogatas rodeadas con trampillas y queda muy chulo Y ya que nuestro primer piso está a un bloque elevado vamos a hacer una entrada exterior Utilizando escaleras y unas paredes para hacer unas barandillas Iluminar nuestra construcción utilizando una buena cantidad de farolillos también es muy importante Y ahora mis detalles favoritos es colocar hojas que cuelgan desde nuestro tejado Este detalle le da una naturalidad y vida a nuestras construcciones que me encanta Los detalles exteriores también son muy importantes para nuestras construcciones Como por ejemplo hacer un camino que lleve a nuestra casa con algunas vallas y farolillos Colocar árboles alrededor de nuestra casa también ayuda a crear un buen ambiente Y también colocar unos cuantos cultivos Y bueno gente con eso ya tendríamos nuestra casa terminada Recuerda que todos estos trucos los puedes usar para crear tus propias construcciones Aquí a la derecha te estaré dejando un video donde te doy más de 100 trucos para construir mejor Espero que te haya gustado mucho el video y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao!